¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No dejarla ser, no. No después de lo que ha hecho. Así que debe terminar. ¡Todo debe llegar a caer abajo! Quizás escucharemos la canción de nuevo cuando muermos. ¡Oh, déjalo venir! ¡Déjalo venir! ¡Vale, voy a proteger a mis magos! ¡Alejarse de aquí! De esta zona. Que mis magos fuera. ¡No! ¡Miércoles! ¡Ya he perdido el puñuelo del mago! ¡Venga! ¿Qué más? Vale, he perdido el puñuelo del mago. Me caches en todo lo que se menea. No, 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 aquí vamos a darte esto, no, con esto se curará mucho más, aquí. No, tío, vas a hacer algo. Mira, vas a hacer algo. ¡Saca la margue! ¿Y yo voy a hacer algo? Ya, voy a salir de aquí, anda, venga, va, a por esta. ¡Torbo lleno de fuego! ¡Tormenta! ¿Qué está pasando por ahí? Venga, va, ¿qué más? ¡Venga! ¡Que venga lo que sea! ¡No tengo miedo a nada! ¡Venga! ¿Esto no se lo regenera más? Tengo que fijarme en la vida. ¡Déjame, bicho! Y ya estamos con estos bichos asquerosos. ¡Qué carayos! ¡Mierdosos! ¡Dejadme en paz, bichos asquerosos, por favor! ¡Venga, a la siguiente, venga, sí! ¿Dónde quedo yo con un montón de bichos asquerosos? ¡Qué asco! Voy a hacer una cosa, voy a alejarme un poquito, y voy a luchar contra ellos por aquí abajo. ¡Ay! ¡Venga, venga, ven aquí! ¡Venga! ¡Venga, ven aquí! ¡Venidos un poquito! ¡Ya tengo que ser muerta la madre! Pero claro, están estos bichos asquerosos que me tratan mucho de la moral. ¡Venga, muerto! ¡Venga! ¡Meno más que yo soy el tanque! ¡Otro menos! ¡Le ponen más larvas ahí! ¡Venga ahí! ¡Ve! ¡Porquería! ¡Ahora vamos a darle al tentáculo! ¡Al tentáculo! ¡Venga, muerto ya, tentáculo! ¿Me quito vida o no? ¡No me quito vida! ¡Venga, pégale al retoño! ¡Y mátalo! ¡Venga, mátalo! ¡Vamos, vamos a mátalo! ¡Vale, amigo! ¡Estoy rodeado de bichos asquerosos! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Qué asco me da este ataque de estos bichos! ¡Que me dejéis en paz, tíos asquerosos! ¡Ay! ¡Bichos asquerosos, déjame en paz! ¡Muérete! ¡Muérete, bicho! ¡Siguiente, por favor! ¡Muérete, te todo bien! ¡Que te mueras ya, hombre! ¡Muerto! ¡Aparta a este! ¡Ve por un antebicho! ¡Y mira, a ver si se regenera! ¡Eh! ¡Venga! ¡Otro fuera! ¡Que me da mal! ¡Ya queda el último! ¡El último bicho de estos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apola, mamá! ¡Mamá, voy a por ti! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos a jugar, mamá! ¡Mamá, juguemos! ¡Mamá! ¡Me queda uno aquí! ¡Ay, bicho asqueroso! ¡Va, va, va! ¡Va, ve, que es bueno! ¡Ay, ya se ha muerto! ¡Vente aquí, mamá! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar amor, mamá! ¡Ven aquí, mamá! ¡Ven aquí! ¡No tengas miedo de mí! ¡108 de daño! ¡Pero, mamá! ¡No me empujes! ¡Ven, déjame terminar esto! ¡Y muerete un poquito, mamá! ¡Venga! ¡A ver, que es malo tonto! ¡Venga! ¡Le queda un toque! ¡Le queda un toque! ¡Le queda un toque! ¡Esta! ¡Adiós, mamá! ¡Cuidao, cuidado! ¡Que está muy loca! ¡Ya! ¡Toma! ¡Pinchazo! ¡Toma, pinchazo! ¡En toda la boca! ¡No se va a caer ya! ¡Se cayó! ¡Ay, la mamá! ¡Que se cayó! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! ¿Y dónde está Shingoos? ¡Porque está aquí arriba! ¡Está ahí! ¡A la 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 la! ¡No se va a caer ya! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer ya! Tras la muerte de la madre, los ejércitos nerviosos restantes se disiparon y regresaron a los caminos de las profundidades. Las incursiones contra Amarentine se vieron cortadas de golpe. Por lo que parece, el arquitecto cumplió su palabra y reunió a sus discípulos restantes para seguir a los demás, de su estirpe bajo tierra. Los guardias grises de otras naciones se quedaron horrorizados al enterarse de que el arquitecto seguía con vida, pero fueron incapaces de dar con él, pese a que lo intentaron durante años. Sí, algunos miembros de la orden sostienen que el hecho de que el arquitecto haya sobrevivido garantiza otra ruina. Aún así, los caminos de las profundidades están más tranquilos. Últimamente, de lo que nadie recuerda en años, la mayoría se han rechignado a pensar que ahora todo está en manos del Hacedor. La destrucción de Amarentine dañó la imagen de los guardias grises ante el pueblo de Ferender, aunque la mayoría de los ciudadanos quisieron olvidar el terrible acontecimiento y continuar con sus vidas. La gente rumoreaba que el comandante de los guardias grises intentaba influir en la política feldana una vez más, y que la quema de Amarentine formaba parte de un compromiso mayor para adquirir poder en Gaia. Los rumores crecieron hasta que, un año después, apareció una muchedumbre ante las puertas del Alcázar de la Vigilia, aunque se demostró piedad con la mayoría de los rebeldes que sobrevivieron al sangriento enfrentamiento. La opinión pública sobre los guardias grises se aguió durante años, hasta que estos se pusieron al frente de la reconstrucción de Amarentine. La guerra devastó las ganjas del Arlingo y las tierras nunca se recuperarían del todo de esa pérdida. La mayor parte del Arlingo se quedó sin cultivar y se convirtió en un criadero de bandidos y cosas peores. Solo los caminos y unos cuantos asentamientos ofreció un poco de protección en aquella región abandonada. Los anales de los guardias grises señalan la defensa del Alcázar de la Vigilia por parte del Comandante EPU. Como una victoria crucial, los reclutas más listos de la Orden suelen pasar días estudiando el relato en un intento por entender la táctica del Comandante. La vigilia se convirtió en un centro de comercio que acabaría por exquisar a la ciudad de Amarentine, con los mercaderes respaldados por los guardias grises que patrullaban constantemente el camino del Periquio. Pero la prosperidad acarreó conspiraciones y traiciones entre nombres y mercaderes, poniendo a prueba la paciencia del Comandante en los años sucesivos. La paz permitió a los guardias reponer sus efectivos. Pronto, en la cárcel de la Vigilia, albergó un ejército completamente con guardias en su núcleo. Leo lo que quiero, ya sabéis, y además me pongo nervioso aún más. De entre sus filas surgieron nuevos héroes para afrontar los perillos para Amarentine y todo Fenendel. Mediante impuestos y tributos se reconstruyó la vigilia años más tarde. Bordrick Galván subió a las almenas y declaró que las defensas eran aceptables. Nunca hablarían con mayor consideración de los edificios humanos. Las acusaciones de conspiración que se hacían por lo bajo contra los huérceras se vieron a callar a estrés. Una racha de accidentes y desapariciones que se vio culminada con el aparente suicidio de la van Esmeralda. Los nombres de Amarentine siguieron obedeciendo. Algunos surgieron incluso que se sometieron por puro miedo. Los cuervos antivanos robaron osadamente. Vigilancia, la espada del comandante. Venga. Vigilancia, la espada del comandante. Hecha con los huesos de un antiguo dragón. El arma cambió de manos varias veces desde entonces. Y algunos maestros espadachines la buscaron durante toda su vida. Algunos sostienen que la espada tiene vida propia. Y que su poder no deja de crecer. Muy chulo. The World Winking Profesionó aún más sus explosivos de arena de lirio. Pero dejó de trabajar para los guardias. Después de que unos mercaderes, unos mercenarios, cunaris, intentaran asesinarlo. Pobrecito. Aunque el artillero enano se llevó sus secretos consigo. Los entendidos dicen que dejó pistas para que otros siguieran sus pasos. Debido a las características de la armadura de argentita que el maestro Wenden les había hecho a los soldados de la vigilia, pasaron a ser conocidos como la Orden de Plata, bajo la tutela de los guardas. La Orden de Plata se convirtió en una de las fuerzas militares más representadas de Ferender. Un recuerdo duradero de famosos comandantes de la vigilia. Con Valena y el arquitecto desaparecidos de la región, el camino del peregrino empezó a volverse a ver tráfico. No obstante, la matanza de milicianos y mercaderes condujo a hostilidades entre los kianes humanos vecinos y todos los kianes delicianos que pasaron por ahí. En poco tiempo, un aldeano humano secuestró y asesinó a un niño deliciano. Los kianes reaccionaron evitando el bosque de los mil caminos, pero ambos bandos sabían que los elfos volverían para vengarse tarde o tempeano. Es que ese tío es tonto, ¿para qué hizo eso? Pocos años después de que Calgirol se vaciara de vengenios nerviosos, Orpharmann empezó a enviar expediciones para redescubrir la ciencia de la forja que se había perdido en el TAG. Finalmente, la casa Helmin decidió que Calgirol era demasiado importante como para dejarla abandonada. Con un coste tremendo de vidas de enanos, limpiaron de ingendios nerviosos todos los túneles que llevaban a ella. Con lo que la carretera que unía la fortaleza y Orpharmann volvía a ser segura. Y así, Orpharmann recogió Calgirol definitivamente. Como habían prometido, Bordic y los dos hermanos se presentaron en el moleato de Orpharmann con el mojón de piedra. Que hablaba de cómo los destacamentos de Calgirol se habían levantado en armas contra los ejércitos nerviosos. Invitaron al comandante de las guardias grises a Opharmann como huésped de honor en el festín de homenaje a los descensores de Calgirol. El moleato de Orpharmann leyó los nombres de los destacamentos en el mojón y presidió luego una ceremonia para devolverlos a la roca como correspondía a los guerreros de su talla. Bueno, con el tiempo, el Arlingo empezó a olvidar las historias de las apariciones en el pantalón negrio. Y con la misma lentitud, los colonos empezaron a establecer en la región. Los eruditos decían que el velo seguía siendo tenue y que la zona seguía resultando peligrosa. Pero a la gente solo le importaba que ya no había susurros asustados en las sombras. El pezgo se reconstruyó lentamente. La mansión de la balonesa se volvió a levantar y ocupar dos veces. Primero por un acaudelado mercader y más adelante, o más tarde, por un mago orlesiano. Ambos murieron misteriosamente. ¡Jolines! Después demolieron la mansión y nadie volvió a tocar aquel lugar. Andas permaneció con los huelos grises unos cuantos años más. Entrando a la siguiente generación... Bueno, entrenando a la siguiente generación... ¡Ay, Dios mío, yo y mis tonterías! Entrando a la siguiente generación de magos de la Orden. Pero cuando la Torre del Círculo lo hizo llamar para dar una conferencia sobre la naturaleza del arquitecto, Para gran disgusto de los templarios, Andas le dijo al comandante de los guardias grises que su tiempo con los guardias se había acabado. Y aún así, menos de dos meses después, Andas regresó a la Orden. Desde entonces, los guardias fueron su lugar y sus compañeros sempiternos. Valena nunca volvió a ver Chukian, pero nunca olvidó la cultura dalisiana, ni su afilada lengua, ni sus frontos. Su amistad con el guarda comandante cambió, significa últimamente la opinión que tenía de los humanos. Poco después de la derrota de la madre, los engendros nerviosos que quedaban en la superficie atacaron un pueblo humano. Valena fue la única guarda que había cerca, y defendió el pueblo ella sola. Y sin burlarse ni una vez. ¡Qué raro! Años después, en una expedición a los caminos de la profundidad de Valena, se marchó por su cuenta. Tras decir que había visto a Serani en las sombras. Los demás guardas la buscaron, pero había desaparecido por completo. Vaya, tras pasar varios años con los guardas, Nathan se dio cuenta de que esa vida no estaba hecha para él. Desapareció de los barracones una buena mañana, tras dejar dicho que partía en busca de fortuna fuera de Ferendel. Justicia sirvió a los guardas grises durante muchos años, y permaneció en contacto con Aura, la viuda de Kristoff. No obstante, ésta cada vez se sentía más incómoda con la presencia del cuerpo, y el día que le dijo a Justicia que no podía verlo más, fue el día que éste abandonó la orden. Justicia les deseó buena suerte a sus camaradas, y el cuerpo de Kristoff cayó al suelo, muerto. Aura por fin tuvo un cadáver que llorar. Si el espíritu sigue vivo, no se ha manifestado. Sigan, por supuesto, plantó cara a su comandante y prefirió... ¿Eh? No... No... ¿Puedo decir ya? ¿En serio? Bueno, Sigan, por supuesto, plantó cara a su comandante y pereció en los caminos de las profundidades. En su favor, hay que decir que cuando llegó la muerte, esta vez no huyó. ¿Por qué? Sigan, me molaba un huevo. Perdón, para, para, para. Orgen continuó... A ver, Orgen continuó contándoles a los jóvenes guardas, reclutas, historias de sus hazañas, tanto en combate como en la cama. ¡Qué tío! Sus juegos para beber hicieron que una recluta de querase que prefería volver a atravesar la iniciación que levantar otra jarra de cerveza. Felsi regresó a la alcaza de la villa varias veces para ver a Orgen y normalmente llevaba a su retoño, que ya empezaba a dar sus primeros pasos. No obstante, la incapacidad del enano, es que para comportarse, seriamente acabó por desgastarla y las visitas mermaron hasta que dejaron de producirse. Si Orgen echó de menos a Felisa o a su hijo nunca, los dejó entrever. Es que Orgen tío, no puede ser contigo. En cuanto al salvador de Ferender, no siguió siendo comandante de los guardias grises mucho tiempo más. Los ejércitos nerviosos ya no representaban un verdadero problema y la ruina había acabado del todo. Era hora de que prosiguiera su camino. Algunos dicen que el comandante se dirigió al oeste, hacia Orlais, persiguiendo las historias de caballeros negros que habían luchado a su lado durante la runa. Lo cierto es que nunca volvió al alcance de la vigilia. Y aquí es cuando acabamos. ¡Por fin! ¡Yo no tengo más que leer! Bueno, ahí acabamos. Bueno, aquí acaba ya The Wings Origins el despertar. ¡Ay! ¡Por fin llegaba de leer! Y nos quedaría otras campañas. Cazas de brujas, que es la historia de Morrigan cuando se pira. Y yo voy detrás de ella a buscarla. Crónicas de los Henderstone nerviosos. Me trabo ya porque... La canción de Liliana y los Gólen de Angarrac. Nos quedan, bueno... ¿Cuánto consigues todavía? Que ya subiré para la próxima vez. Así que, bueno... Hasta aquí el capítulo de hoy. Madre mía, como estoy hoy, ahora mismo ya. Tanto leer, tanta tosa... Me traigo para la lengua. En fin. Bueno, bueno. Gracias por apoyar la serie. Y gracias a aquellos que hayan llegado hasta el final. La más segura es que este vídeo haga como otros. Que lo partan por la mitad. Ya que es una hora y cinco. Bueno, y seis. Mientras que estoy terminando de despedir y todo esto. A lo mejor vamos a una hora y diez. En fin. Muchas gracias por apoyar la serie. Por comentar, por verla, por dar like. Y aquellos que dan dislike, pues queréis dar mucho amor. Sí. Y bueno. Nada más que deciros que... Lo de siempre. Un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós!